El regidor del distrito de Salaberry, Nicolás Chin, fue tajante al informar que no brindarán licencia de construcción al local en donde estaría previsto el funcionamiento del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, Exfloresta. Agregó que su comuna no es lugar propicio para un centro de rehabilitación como este. Pensamos que Salaberry no es el lugar propicio para tener un centro de rehabilitación como este. Te digo y te lo afirmo como muy bien lo dijo el alcalde en las veces que ha sido interrogado al respecto, que nuestra gestión no ha emitido ni va a emitir ninguna licencia de construcción para este tipo de locales. El Ministerio de Justicia es dueño de estos terrenos, de estos predios y como dueño puede venir a ser algunos acomodos, que se yo, pero específicamente para el tema del centro de rehabilitación, lo vuelvo a afirmar, no vamos a emitir ni hemos emitido desde enero 2023 ninguna licencia de construcción para estos filas. La autoridad aseguró que hay temor por parte de la población y que el Ministerio de Justicia no habría cumplido con la consulta ciudadana correspondiente. Las gestiones no son ni siquiera del año pasado, ya tienen algunos años atrás, pero generan algún cierto malestar e inquietud en nuestra población porque ven que se han estado haciendo algunos trabajos. Incluso, según las averiguaciones que hemos hecho a través de nuestros especialistas, no han cumplido ellos para poder construir este centro un punto esencial que era consultarle a la población cercana. Y sin esto tampoco ese proyecto puede caminar. Las autoridades y moradores centran su preocupación en la zona en la que estaría ubicado este terreno, el cual se encuentra al costado del colegio Miguel Grau. Está ubicado a espaldas de lo que es una empresa que está cerrada, que todos conocemos como Texaco, a espaldas de ella y delante de la institución más emblemática y educativa que tenemos en Salaverri, que es Miguel Grau Seminario, que actualmente alberga a cerca de 1.500 estudiantes. Imagínense el impacto social que va a tener. Otro tema en esta jurisdicción es el cierre de tres carboneras, las cuales no estuvieron respetando lo establecido en los permisos brindados por la municipalidad. Hemos cerrado temporalmente a tres carboneras, por 30 días, la última se ha cerrado, si es que no me equivoco, hace cuatro o cinco días, a un tema de incompatibilidad en el área. Ellos tenían el permiso para trabajar en un área de 20.000 metros cuadrados y cuando se han hecho las investigaciones, pues ellos tienen un incremento de 4.000 metros cuadrados más, es decir, de 20.000 han pasado a 24.000. Salaverri está bajo el tema de la contaminación, que es latente, no lo podemos negar, nadie lo puede hacer. Nosotros como institución municipal tenemos que poner también las cosas en las balanzas, a cuántos afectamos y a cuántos no. Sin lugar a duda dos temas de suma importancia para este distrito y por los que además la población ha venido realizando reclamos.